¡Muy buen día! Como anteriormente les había dicho, muchas, pero muchas gracias. Yo tengo que viajar esta tarde y no me quiero ir. He recibido tanto amor de todos ustedes que realmente me duele el corazón tener que abandonarlos. Ahora me voy a dedicar a mostrarles algo de lo que yo paso en mis investigaciones y también con lo que me sucede con los maestros mayores y los seres de luz. Vamos a empezar. Ah, y antes, mil, pero mil gracias, Luz Nari, por haberme traído acá. Y a todos los que han hecho posible de que esté acá. Con permiso, y comenzamos la audición. Misterios en los Andes bolivianos. Aquí se puede ver una iconografía de la famosa Puerta del Sol. Vamos a comenzar hablando de uno de los lugares más místicos, secretos que tiene la humanidad. Una de las ciudades, además, más antiguas. Hasta ahora, nadie, nadie, y respetando a los arqueólogos e investigadores, ha podido definir exactamente qué es lo que ha pasado con Tiahuanaco. Siguiente. Tiahuanaco se encuentra a tan solo 70 kilómetros de la ciudad de La Paz y a 20 kilómetros de uno de los lagos más místicos que tiene el América, el lago Titicaca. Acá podemos ver a uno de los investigadores más importantes que ha tenido Bolivia, el arqueólogo Posnansky. Y él había venido de Austria, se nacionalizó boliviano e hizo grandes, pero grandes investigaciones, las cuales voy a continuar mostrándoles. Vamos a comenzar hablando de esta puerta. Esta puerta no solamente de que tenga una medida de dos metros por tres metros, pese diez toneladas, o sea, de andesita. Lo que es importante en este portón es la iconografía que se puede ver en la parte superior y les daré a conocer parte de ella, porque entrar en materia y decirles exactamente qué es el total nos tomaría varios días. Acá se puede ver la iconografía dibujada por Posnansky. La parte más importante es la figura central de Viracocha y los demás dibujos. Siguiente. En la América precolombina hubo solamente dos calendarios, uno que se encuentra en México, la cultura maya, y la otra que se encuentra en Tiahuanaco. Les voy a demostrar un poco de qué se trataba este calendario. Por ejemplo, en la parte amarilla, a los dos costados de Viracocha, se encuentran tres treinta figuras. Muchas de ellas son hombres alados y cóndoros alados también. Si ustedes cuentan, son los treinta días del mes. En esta otra se ve a Viracocha como figura central y estamos para mostrarles los doce meses que tiene el año y la vamos a dividir de la siguiente forma. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pero además podemos ver también los solsticios. En este extremo izquierdo es el solsticio de verano y acá tenemos el solsticio de invierno del 21 de junio. Este día es muy importante para el mundo amazónico y para el mundo andino. Es nuestro año nuevo. Se llama el Wilkajuti o el regreso del Padre Sol. En Bolivia, en su totalidad, en todas las ciudades, en las alturas, en los valles, en la Amazonía, se celebra mucho más que la Navidad o el año nuevo normal. Incluyendo fuera de Bolivia, se celebra en el sur de Perú, en el norte de Chile, en el norte de la Argentina y muchísimo en Buenos Aires porque en Buenos Aires hay como dos millones de aimadas y quechuas. Entonces, tenemos nuestra propia identidad. Tenemos nuestro propio año nuevo. Vamos a salirnos un poco de lo que ha sido el calendario y vamos a entrar con esta figura central que es una fotografía que está en la Puerta del Sol. Acá podemos ver el dibujo donde se ve a Viracocha su faz que está alegre y tiene una gran aereola pero también representa al Sol. Él está sosteniendo dos bastones de mando. Los bastones de mando siempre los han llevado los mayores pero él está hincado en un pedestal. Debajo del pedestal vamos a agrandar esta figura y se van a sorprender el por qué él está esperando algo importante. En este dibujo podemos ver una figura de color rojo que es una figura antropomorfa o humana próxima a nacer. Nacerá por este orificio pero es tan tan importante que está celosamente resguardada por diez figuras homorfas o de animales. En la parte superior podemos ver cuatro pumas que están cuidándola y en los costados y en la parte inferior seis serpientes con cabeza de cóndor. Ustedes me dirán ¿y quién es la persona que van a ser? Hermanas y hermanos ningún arqueólogo ningún investigador les podrá decir exactamente su significado. se sabe que es de un maestro mayor pero ¿quién? Yo dejo en el corazón de ustedes para que también analicen y créanme que les digo a todos estos porque nadie tiene la verdad todas son hipótesis sobre Teohanaku pero ustedes se habrán dado cuenta que estas iconografías nos están dejando códigos y estos códigos cada uno de nosotros tienen que analizar ahora les voy a mostrar rápidamente lo que es Teohanaku en la parte inferior donde se ven las cabecitas es el templete semisubterráneo y sus 175 cabezas la parte inferior es calasasaya que en aimara quiere decir piedras paradas con el monolito vene acá la parte más importante de lo que hasta ahora se ve en Teohanaku la pirámide de Acapana el templete semisubterráneo donde están las cabezas calasasaya y en este punto está la famosa puerta del sol no muy lejos se encuentra Pumapunku así quedará en un futuro la pirámide de Acapana hasta ahora yo he sido parte de muchas de estas investigaciones hemos limpiado la parte norte algo de la este y la oeste tomará yo creo entre 50 y 100 años más terminar de limpiar lo que es la pirámide de Acapana pero en esta pirámide años atrás encontraron un ducto un pequeño túnel este túnel tiene aproximadamente 50 metros tiene graderías una persona pequeña y flaca puede entrar de rodillas hasta el final además de que lo más importante de este dibujo es que podemos delimitar algo de los años que ha tenido la construcción de esta pirámide les decía importante porque en este ducto que es el que les he mostrado hace un rato existen extalactitas la más larga mide más de 35 centímetros si hacemos multiplicaciones que en dos centímetros y medio a veces crecen entre 500 mil o 1500 años estamos hablando que Tijuana tiene mucho más de 5000 o 6000 años solamente en la construcción de la pirámide no es como los arqueólogos actuales que nos dicen que Tijuana tiene 1600 años antes de Cristo acá les muestro del templete cene subterráneo que les había hablado antes y todas estas caras que suman a 175 supuestamente porque aquí no vamos a afirmar nada representan a las razas que vivían en aquel tiempo son las cabezas clavas aquí hay muchas conturbantes que todavía no hemos delimitado pero además podemos ver que dentro de aquellas razas también nos visitaron seres de afuera del planeta cambio vamos a entrar ahora a algo muy pero muy importante como es Pumapunco que se encuentra a tan solo 300 metros de Tiahuanaco cambio estos son los famosos bloques H que muchos de ustedes han debido ver en la televisión rompecabezas de que se trata lo importante es dar a conocer de cómo han podido hace miles de años hacer estos cortes perfectos muchas de estas de estos bloques se podrían conectar con otros ¿no? en forma de paredes pero estos estaban dispersos hace muchos años atrás y de alguna manera los han colocado juntos sin embargo tenemos casi la seguridad que van a aparecer nuevos investigadores y nueva tecnología para delimitar qué es lo que ha pasado debajo de Pumapunco todavía no se ha excavado mucho cuando se excave vamos a encontrar muchos más de estos lísticos por ejemplo yo estoy seguro y ha sido tema de discusión de que los tiaguanacostas amasaban la piedra y tenían moldes para crear estas perfecciones ¿no? aquí por ejemplo podemos ver tres niveles en superior inferior y mucho más inferior es una de las estrellas del tiaguanaco aquí es otra de las piezas donde se puede ver uno dos tres y cuatro profundidades en ese tiempo habrán habido instrumentos para hacer estas perfecciones no no han tenido que construirlas con sistema de láseres o diamantinas cosa que inclusive ahora es bastante difícil esta es otra de las piezas importantes cómo han podido realizar estas perforaciones más el corte que tiene si queremos hacer estas perforaciones con un taladro destruiríamos la piedra tendrían que ser taladros de miles de miles de revoluciones por minuto ellos de alguna manera estaban ya mucho más adelantados a nosotros en realidad los que visitan Pumapumco verán de esta forma hemos encontrado otros vestigios también hemos encontrado otras piezas las hemos vuelto a tapar para que no sean destruidas acá y es importante es un amigo que vive aquí Fernández Gustavo Fernández él se está maravillando de ver uno de los pilares que están en la balconera de Antiahuanaco ¿por qué he puesto esta fotografía? imagínense que cada uno de estos pilares pesa más de 100 toneladas la cantera de estos pilares se encuentran a 70 kilómetros en el lado peruano de Bolivia en el volcán Japía ¿cómo los han trasladado? si actualmente para trasladar estas piezas necesitamos camiones de alto tonelaje y cortarlas y alinearlas nos tomaría de poner varias grúas actuales les voy a decir cómo las han trasladado porque esta información la tuve del gigante paqueri que muchos de ustedes lo van a leer en el libro las han levitado las naves de sirio las levitaban las cortaban y las colocaban en lugar con la ayuda de los tiahuanacotas y con la ayuda de los aymaras que ya vivían en aquella época otra de las formas como levitaron los líticos o las piezas fueron de que en el tiahuanacu de aquella época juntaban cinco mil músicos quienes tenían instrumentos especiales de música y cánticos ellos comenzaban a cantar y a tocar los instrumentos y podían levitar las piedras a ponerlas en su lugar lo interesante que me cuenta Harry es que estaban tan concentrados que ellos mismos levitaban junto con las piedras entonces ha sido otro tipo de tecnología también acá por ejemplo y este es un dato muy bonito ¿no? años atrás de las ruinas de Tiahuanaco a pocos metros ya se encuentra el pueblo de Tiahuanaco una familia de muy cerca de la plaza principal comenzó a excavar el piso de su terreno para hacer la construcción de su casa y gran sorpresa que se encontraron con este monolito ellos lo están cuidando muy bien desde hace como 60 años y yo he sugerido al Instituto Nacional de Arqueología que dejen el lugar donde la han encontrado porque además esta familia y sus descendientes realmente la están cuidando pero miren las sorpresas bonitas que tiene la vida ahora vamos a entrar a hablar de una de las piezas hasta ahora más grandes que se encuentran en Tiahuanaco el famoso monolito Bennett muchos le llaman el monolito Pachamá está por definir el nombre nosotros queríamos cambiar el verdadero nombre aportar a lo que ha hecho Bennett porque él ha trabajado muy duro pero no se olviden que son nuestras deidades no se pueden poner nombres imagínense si le pongo algún otro monolito Antonio sería bastante ridículo entonces estamos trabajando por ello y les voy a mostrar las características del mismo por ejemplo en esta fotografía ahora está en el museo lítico no está en su lugar exacto pero no importa este monolito pesa como 20 toneladas mide como 7 pero la importancia de este monolito es la iconografía que también lleva esa es la forma que se lo encontró en los años 30 en el templete semisubterráneo está construido en un material que se llama arenisca y es muy débil por eso es que lo cuidamos ¿no? sí acá el momento que volvió a Teohanaco porque el monolito desde los años 30 estaba en una plaza de la ciudad de La Paz y créanme que él movía todo lo que podía para regresar a su lugar de origen no se olviden que tienen sus espíritus los monolitos y todo lo que hay dentro entonces para solamente mover el monolito que pesa 20 toneladas se ha tenido que utilizar esta gran plataforma de transporte imagínense con las demás ahora les voy a mostrar la iconografía de este monolito este monolito y este dibujo representan los cuatro lados del monolito Bennett aquí pueden ver parte de la parte de izquierda de su cara aquí la derecha estos son los cabellos pero lo que nos interesa acá es el significado y los códigos que nos dejan acá para simplificar voy a mostrarles de ese mismo dibujo por ejemplo en esta parte ustedes pueden ver un espermatozoide que hacían los tihuanacotas y habiendo espermatozoides era el comienzo de la vida es tan antiguo tihuanaco que era el comienzo de la vida y para mí sería muy pero muy largo explicarles todo lo que significa aquí hay otro espermatozoide pero también si se fijan bien este puede ser lo que llamamos un motherboard o un circuito electrónico actual si ustedes le ponen transistores y todo eso de por ahí esto funciona también ¿no es cierto? el próximo y esta es la relación que he hecho con un circuito actual electrónico entonces imagínense cómo han manejado estos su su desarrollo su inteligencia y su tecnología este señor que lo ven a mi lado es Jorge Emilio Molina con él hemos trabajado hace unos 30 años y afortunadamente él me dio la tranquilidad y el honor de poder haber entrado en alguno de sus estudios él fue el inventor de la tetra metrológica o tetralíctica tetra cuatro lógica de la medida del tibuanaco él está tratando de traducir todo el significado de la iconografía es más les puedo asegurar que hace 27 años aproximadamente en mi casa porque se le arruinó su computadora introducimos varios de los dibujos de la puerta del sol y con su sistema hubo un momento que nos dio una respuesta a la computadora que decía génesis desde aquella época nunca más hemos podido encontrar ni siquiera esa palabra pero este científico que fue profesor de la universidad de IEL y es boliviano está muy próximo a traducir todo lo que está en tibuanaco nunca me olvido que mi abuela cuando yo era un niño me decía Antonio algún día las piedras de tibuanaco hablarán y creo que estamos cerca de aquello y espero que yo mientras viva pueda saber algo más de aquello esta es una parte muy importante porque hemos trabajado con un equipo de alta tecnología del 2009 pusimos un resistímetro o un escáner debajo de la superficie de tibuanaco ustedes acá pueden ver anterior aquí ustedes pueden ver unas estacas de fierro conectados con cables eléctricos o sensores de aquí hasta el final mide 180 metros 180 metros próxima este es el aparato que utilizamos para poder ver qué es lo que había debajo del tibuanaco siguiente trabajamos con varios investigadores y científicos para estas tareas y fue grande pero muy grande nuestra sorpresa cuando la computadora nos dio lo siguiente acá y esta y esta muestra de la computadora es extremadamente importante ¿por qué? les había hablado de los 180 metros desde este punto hasta este punto esta es la superficie de tibuanaco y con este sistema entramos hasta 42 metros de profundidad la parte celeste es humedad la azulada es tierra normal pero toda esta franca es cultural de esta parte cultural lo mejor que tenemos acá que detectamos una cámara de 9 metros con 28 centímetros y 5 metros de alto como un pasadizo de 7 metros como 84 por 5 ¿qué es lo que hay debajo de todo esto? cuando mostramos esto alguien me dijo Antonio vas a ser millonario por la cantidad de oro de que debe haber ahí adentro claro se trataba de que nadie ha ingresado a este lugar después de la destrucción de Tuanaco yo le dije están equivocados yo estoy hoy detrás del conocimiento y no de oro ni de plata pero si estoy seguro que el momento que se ingrese ahí adentro obviamente van a encontrar oro, plata vasijas códigos posiblemente los gigantes y los cíclopes que deben estar enterrados ahí también el tiempo lo va a decir lo que me sucedió además que días después de que hicimos estos estudios nos votaron del Instituto Nacional de Arqueología a mí no me ha afectado porque yo sabía de que no era el momento de dar a conocer todo aquello entonces solamente es parte de la vida y de lo que cada uno de nosotros nos pasa pasando un poco estoy poniendo la foto de un gran investigador Brian Forrester él ha aparecido o aparece en muchos de los videos de History Channel de alienígenas ancestrales es uno de los grandes amigos que he llegado a tener porque él no solamente viene a Tiahuanaco y otros lugares a sacarse fotos este es un verdadero investigador entramos a lugares que ustedes no van a creer ya por lo menos son ocho viajes que hemos hecho no solamente en Tiahuanaco sino en otros lugares culturales muy importantes acá la próxima por favor acá estamos en Tiahuanaco miren estos dos dos líticos la chacana no la chincana la chacana es la luz la cruz andina de los andes acá estamos con Brian acá otro de los personajes muy importantes y un muy buen amigo es el George Saclis también que es de alienígenas ancestrales en esta fotografía está mostrando mis libros pero cuando hablamos en el templete subterráneo él me dice Antonio en uno de mis programas sobre Tiahuanaco doy a conocer de que Tiahuanaco tenía más de 50 mil años y por eso he sido criticado entonces yo le dije tú tranquilo nadie sabe la edad de Tiahuanaco pueden ser los 1600 años antes de Cristo en los 15 o 20 mil años que le da Posnansky o puede tener 50 mil o 100 mil eso le gustó mucho se abrazó de mí e inclusive me regaló su avioncito que siempre lleva en la chaqueta acá es el momento que me entrega el avioncito próximo y de hecho de los personajes grandes hace un mes aproximadamente atrás tuvimos varias reuniones con J.J. Benítez J.J. Benítez o Juan José Benítez nuestro gran amigo un gran español y una persona que escribe lo que siente no oculta nada tenemos muchas cosas todavía que hablar y cuando esté en España me voy a quedar por una semana en su casa siguiente por favor una de las visitas más importantes que he recibido en toda mi actividad de investigación arqueológica hasta una de las visitas más importantes que he recibido en toda mi actividad de investigación arqueológica ha sido sin duda la del investigador y escritor español Juan José Benítez el 25 de septiembre de 2016 el complejo arqueológico de Tiwanaco cerca de la ciudad de La Paz Bolivia fue el centro de atención para Benítez y su esposa Blanca y recorrer en su extensión la magnificencia del lugar donde Juan José intuía los misterios que tiene guardados celosamente no obstante el corto tiempo de visita J.J. como lo llamamos amigablemente recibió de parte mía los conocimientos que he acumulado durante mis investigaciones arqueológicas y experiencias sobre el misticismo andino Juan José esperamos tu pronto retorno bueno con Juan José caminamos entre tres y cuatro horas por todos los lugares de Tiwanaku él es tan rápido que comenzó a captar de inmediato la simbología se sentía y él me lo decía así de cómo se le acumulaba la adrenalina y cómo también se acumulaban todas las fuerzas que tiene Tiwanaku no se olviden es un hombre sincero y es una persona digna de ser nuestros amigos ahora también vamos a entrar en algo muy importante que hay en la América en los años 50 este campesino maximiliano a orillas del lago Titicaca entró encontró una fuente él de comienzo no sabía la importancia de este hallazgo él creyó que era un plato grande donde por mucho tiempo a sus chanchos y a sus ovejitas les daba de comer en el mismo hasta que apareció un arqueólogo y obviamente le cambió por un terreno la pieza actualmente esta esta fuente se encuentra en el museo de oro en Tuhanaco lo importante de esta de esta pieza de esta fuente es que tiene escrituras hemos hecho hemos mandado para que traduzcan el significado de ello y Juan José Benítez también se llevó acá se la puede ver en el museo de oro en la ciudad de La Paz se caracteriza también porque tiene figuras antropomorfas y somorfas humanas o de animales las escrituras pero lo más importante de todo ello que en esta parte inferior se encuentra el ícono o la figura del puma Tiahuanacota aquí queremos llegar con esto y siempre hablando de hipótesis porque aquí no estamos diciendo todo lo que supuestamente tiene que ser desde mi punto de vista es de que los sumerios y tuanacotas han tenido que compartir juntos mucha tecnología a pesar que los sumerios habitan pues en Irak entre el río Eufrates y Tigres que están al otro lado del mundo pero no nos olvidemos muchas civilizaciones han venido antes que Colomo estaban los vikingos los chinos en este caso los sumerios y se han encontrado otras piezas también de los sumerios en el Ecuador en la cueva de Tayos hay que seguir investigando acá es donde me había olvidado hace un rato se puede ver exactamente el ícono del Puma Tiahuanacota no hay otro en el mundo es este y esto es lo que nos hace pensar de que o han venido o han pasado o se han quedado por mucho tiempo los sumerios este video que van a ver enseguida es el resumen del libro La chincada del Titicaca este video ya tiene más de un millón cuatrocientas mil visitas por su importancia es parte y es un resumen como les había dicho de mi libro gracias por continuar con Cuarta Dimensión alguna vez usted escuchó sobre leyendas que hablaban de túneles secretos en el lago Sagrado Antonio Portugal visitó en carne propia uno de los túneles secretos en el antiplano a continuación su controversial testigo la experiencia de la chincada empieza en la isla del sol yo salí de la ciudad de La Paz con muchas ganas de ir a la isla porque algo me pedía de que venía que estaría y ahí comenzamos a caminar con mi amigo Juan Carlos que había llegado de los Estados Unidos caminamos por aproximadamente 45 minutos y llegamos muy cerca de la orilla del lago Titicaca este campesino nos dijo aquí es el lugar donde está la chincada pero yo digo y aquí no hay ninguna chincana digo no tenemos que picotear y lampear hasta encontrar la losa o sea la tapa chincana en realidad en el idioma he hecho que decir es convite túnel ¿no? y en Aymara chica quiere decir túnel y es maikel también trabajamos dudamente y encontramos la tapa pero el problema era de cómo levantar en una tapa de aproximadamente dos metros por dos cincuenta para tres personas esto era extremadamente pesado afortunadamente esta tapa tenía cuatro agarraderas donde este campesino hizo palanca mientras nosotros colocábamos piedras abrimos lo suficientemente para que pueda entrar un cuerpo nada más el problema era quien echa primero pero antes de eso apenas se abrió la tapa salió un olor neosobundo pero tremendamente hediondo que a mí me dio la idea de que habíamos abierto una tumba Juan Carlos decidió entrar primero entró y salió de inmediato porque parece que se asustó entonces yo le dije al campesino si él quería entrar a ver movió la cabeza indicándome de que no iba a entrar ya que estábamos ahí estaba para atardecer decidí yo entrar me puse ese trapo mojado en la boca me amarré una pita agarré la linterna y como me encee a bajar los escalones de la chincana pero en las paredes se podían haber dibujos grabados en piedra que en una de esas yo he reconocido el pico del cóndor porque todo lo demás por el pasar de los tiempos estaba juntado con barro y con malezas seguí entrando no podía respirar me quité nuevamente el trapo que tenía y volví a montar por la pestilencia que había ahí adentro mientras Juan Carlos me gritaba si yo me encontraba bien seguí bajando paré en un lugar que era semiplano y después tenía una bajada y ahí la pita tampoco ya daba por lo que decidí salir del túnel pensando en que tendría que traer equipos de primera porque iba a ser el descubrimiento de descubrimientos en la América esta parte de la chincana era después me explicaron un respiradero de la gran de la gran chincana ¿no? entonces tenía estas escalinatas que eran muy bien construidas las paredes estaban perfectamente construidas y los dibujos que estaban las escrituras que estaban en las paredes daban a conocer de que estábamos hablando pues de una cultura muy adelantada después de yo haber vuelto a la ciudad haber comentado y tratar de hacer una documental del hallazgo por la importancia que tenía llegué a mi casa una de estas noches y entre la una y dos de la mañana se presentaron dos seres luminosos seres de luz lo interesante de esto es que no pasaron por la puerta no entraron por la puerta sino traspasaron una pared uno de ellos se colocó frente a mí yo estaba echado en mi cama a oscura y el otro se sentó a mi lado me agarró la mano izquierda y esa luminosidad que tenía traspasó a mi mano estos seres vinieron a darle el siguiente mensaje de que yo no estaba preparado y la humanidad tampoco para dar a conocer la localidad de donde estaba la chincana porque todavía somos seres que somos destructivos con el tiempo poco a poco ya estamos comenzando a cambiar va a haber un momento en que volveremos a rehusar estas chincanas pero lo interesante de todo esto era de que ellos estaban vestidos con una túnica blanca su cabello era dorado pero tenían unos ojos amarilles verduscos de donde salía una luz tenue parecida al láser que se me metía por las retinas de mis ojos y ahí es donde comenzaban a comunicarse la comunicación fue telepática yo no me podía mover me paralizaron y poco a poco poco a poco comenzaron a tranquilizarme hasta que en un momento de esos sentí un amor una paz indescriptibles ya no pude volver más a la chincana por órdenes de ellos sin embargo yo siempre que voy al lago voy por la localidad para ver si la comunidad no está creciendo y pueda afectar en el futuro esta entrada estoy muy tranquilo porque a salvo está la chincana de Titicaca la chincana o estas chincanas unen varias ciudades como había dicho anteriormente interterrenas aún no estamos preparados pronto llegará el momento en que podamos visitarlas y quiero dar un mensaje quiero dar un mensaje muy importante a los televidentes de que tenemos uno de los lagos más lindos del mundo cuna de muchas culturas como la chiripa el gran tihuanaco el imperio incaico y está para desaparecer nuestras montañas están dejando de tener los glaciares que alimentan como sus ríos el nivel de nuestro lago de nosotros depende cuidarlo que ya no tiren cuestiones malas sobre nuestro lago cuidémoslo con eso termino esta entrevista y muchísimas gracias un mensaje más para decirles de que cuidemos lo que tenemos no dejemos que nadie destruya nuestro pasado porque somos parte de ella permiso continuamos ahora voy a hacer un resumen de los dos últimos libros que he escrito porque sería muy largo de lo contrario vamos a comenzar hablando sobre Pacari el gigante andino en la localidad de Sabaya en el departamento de Oruro en Bolivia se encuentra un volcán que le dicen el Tata Sabaya yo había recibido días antes órdenes en el buen sentido de la palabra de los maestros de luz y de los seres de luz también para que esté en esta área me dijeron que tenía que contactarme con un yatiri ustedes les dicen chamanes este yatiri era el que se convirtió en gigante pero antes de esto les voy a mostrar que estas son torres funerarias de los reinados de los aimaras después que se destruyó Tiwanaku ellos coparon casi todo el territorio del occidente en la parte boliviana debajo de estas torres donde han sido enterrados los maelkus los más elevados de la cultura aimara existe debajo existe una ciudad intraterrena a la cual yo tuve que acudir aquí podemos ver las torres funerarias que les había mencionado hace un ratito estas dos aquí hay una puerta dimensional y es un es una área igual que acá que hay mucha actividad de ovnis pero en esta ciudad intraterrena viven latentes latentes los gigantes los cíclopes los grandes maestros aimaras del pasado los enanos o personas de corta estatura y los tienen congelados a los reptilianos con quienes habían luchado en tiempos desde aquella época de todas maneras hablando de los reptilianos son los que están gobernando parte de este mundo actualmente acá el yatiri ya se había transformado en gigante este dibujo representa a que yo estaba en el plano físico el momento que sucedió aquello obviamente ver esa transformación hizo que mi corazón comenzase a latir a mil por hora porque estaba re asustado pero de alguna manera me calmó y él fue quien me informó indicándome que él había nacido en esta parte del mundo el kiwanaku pero de joven lo habían transportado en las naves a la Lemuria a su capital Garelos allá lo tecnificaron para hacer grandes construcciones de ciudades es así que él me comienza a contar cómo se construyó cómo se había construido el kiwanaku ya les había mostrado parte de esta fotografía él me relataba la forma de la grandiosidad de esta ciudad siguiente me comentó también que en la pirámide de Acapana casi un rato vimos en el pasado existía una especie de baterías eléctricas que eran antenas que se contactaban con todas las pirámides que había en el planeta como así en el Wara Wara Hawina que traducido de Aymara al español quiere decir el río de estrellas o las nebulosas o el universo que existen acá pude ver yo ya estaba en el plano astral dentro de la ciudad estaba en el plano astral y podía ver por ejemplo a Cachast uno de los cíclopes quien también me dio mucha información como también los reptilianos que actualmente están muy bien mimetizados en el planeta tierra son destructivos pero para la tranquilidad mía y para todas las personas quienes me siguen siempre estoy respaldado por dos seres de luz en este momento ustedes no los pueden ver pero me están guiando en esta charla junto a todos ustedes y aquí terminando este relato de Pacari es como el gigante vuelve a posesionarse del cuerpo del yatiri o el chamán ahora vamos a entrar a a una relación del libro los misterios del volcán Tunupa el volcán Tunupa el volcán Tunupa se encuentra a orillas de este mar de sal aquí está el volcán Tunupa toda esta área de sal son las reservas más grandes de litium que tiene el planeta tierra y por ello mismo y nosotros estamos conscientes que seremos atacados porque todo en el futuro funcionará con baterías ustedes las tienen en sus celulares en sus laptops están construyendo a otros van a construir aviones con este material entonces seremos como los árabes que tienen petróleo nosotros tenemos el litium y eso no es una alegría es para que los ambiciosos tomen de aquí unos años este lugar bueno para llegar a la misión que me habían contactado nuevamente los maestros mayores y los seres de luz me indicaron que tenía que llegar hasta la parte más alta del volcán Tunupa yo salí de la ciudad de La Paz en una movilidad pública con viaje a la ciudad de Oruro donde se encuentra esta zona y mientras viajábamos tuvimos un accidente donde me lastimé la rodilla izquierda esta rodilla fue creciendo el dolor hasta que llegué a Oruro y en la tarde tomé el tren que me llevaría hasta el salón mientras viajaba realmente yo sentía mucho dolor pero al lado mío en el tren viajaba una ciudadana francesa que se llamaba Nicole ella había venido de Bessant-Zor en el nord o este de Francia y estaba en misión para el salón de Ioni y ella tenía que ingresar a la ciudad intraterrena que existe allá ella me ayudó con algunos de sus medicamentos caseros a aliviar parte de mi dolor en la noche llegamos a Uyuni dormía en Uyuni pensando de cómo llegaría hasta la cumbre del volcán con mi rodilla malograda de todas maneras al día siguiente tomé una movilidad con italianos turistas italianos con la cual tuvimos que pasar viajando viajando por encima del salón que es como se hace hasta el mismo volcán llegué a un pequeño pueblo indiqué allí de que no me esperen en la noche porque tenía que pasar la noche pues con la misión caminaba apenas porque me dolía mucho más la rodilla estaba atardeciendo y busqué armar una carpa sin embargo encontré una casita de campesino abandonada con algo de techo y ahí me cobijé durante toda la noche grande fue mi sorpresa que al amanecer antes de que comience a subir apareció otro chamán o otro yatiri como quieran llamarlo que me dijo Antonio ya estás listo para la misión que vas a cumplir en el volcán y yo le digo y de cómo sabes tú de que yo tengo una misión porque me dice ellos me han enviado a guiarte en la última etapa para tu ascenso me dice estoy volviendo después de 17 mil años a estar contigo él me curó me puso algunas hierbas con un trapo en la rodilla encontré un pequeño bastón y él me dijo piensa en cualquier otra cosa menos en lo que estás subiendo y es así que comencé la marcha hasta la cima fue muy dura muchas veces yo me caía y resbalaba entre los pedrones me hacía mucho más heridas pero mi cabeza estaba centrada en que tenía que llegar a mi objetivo hubieron momentos en que vi pasar zorrillos guanacitos gatos monteses pero lo que más me ayudó en un momento que ya estaba en desesperación ver pasar por encima de mí a muy baja altura a un grupo de flamengos rosados como de mi diciéndome Antonio continúa con tu misión después de muchas horas llegué a la cúspide a la parte más alta del volcán dejé mi mochila en un lugar y comencé a decir he cumplido con la misión tan pronto había dicho esto vino una nube negra y comenzó a mandar rayos por todo lado y uno de esos rayos no me tocó directamente pero yo sentí mucha electricidad y caí y perdiendo me había desmayado caí al otro lado desperté al poco rato y tenía mi brazo izquierdo roto fracturado posiblemente en varias partes por la caída tenía una abertura en mi frente de lado a lado por donde emanaba sangre y se me metía entre los ojos más con lo que estaba mal de la rodilla yo estaba tirado en el suelo con vista hacia arriba el temporal seguía muy fuerte y comenzó a nevar intensamente mi cuerpo comenzó a acumular mucha nieve de aquella nevada tan fuerte ya tenía como 5 centímetros y me estaba congelando y no había forma de que alguien me pueda ayudar con esas condiciones yo he sido montañista y esquiador en Bolivia y nos han nos han enseñado sobrevivir pero esta era otra cosa estaba 5200 metros de altura de pronto cerré los ojos y comencé a sentir como si una abeja gigante comenzó a dejarme sus sonidos en los dos lados de mis oídos eso hizo de que yo abra los ojos y al abrir los ojos vi una nave con unos 30 metros de altura era una nave triangular yo como yo ya no tenía alguna forma de sobrevivir comencé a mover mi brazo pidiendo auxilio y a gritar además en mi desesperación y en el miedo que tenía ese momento tan pronto terminé de decir eso esta nave mandó un as de luz hacia mi cuerpo y comenzó a derretir la nieve que tenía acumulada y al poco rato comenzó a bajar y creí que me iba a aplastar la nave y por el miedo seguramente me desmayé y al poco rato vi que la nave estaba nuevamente bamboleando encima de mí entonces dije ojalá alguien aparezca y en eso vi una pequeña luz muy fuerte que se fue acercando hacia mí lentamente venía y tenía la forma de un ser humano mismo que bueno esta es la parte del cráter y detrás de este cráter yo caí al vacío siguiente apareció una mujer extremadamente bella pero lo que de inmediato me llamó la atención y como investigador que siempre he sido es de que su cráneo era extremadamente alargado ella se inclinó hacia mí y me dijo no te preocupes nosotros te ayudaremos de inmediato ella comenzó a pasar sus manos un poco más alargadas sobre mi cuerpo yo sentí mucho calor ese momento y un cierto alivio y después hizo como una ademanda como de silbido y la nave volvió a mandar otro as de luz y en cuestión de segundos los dos estábamos levitando en el aire a serles honestos no me acuerdo cómo ingresé a la pequeña nave la cual salió en vuelo mientras volaba a mí me dejaron tirado todavía con el dolor que tenía pero esta nave tenía un pequeño domo transparente y viendo tantas estrellas me concentré una porque iba creciendo y al poco rato me di cuenta que estaba acercándome a una nave nodriza la cual era inmensamente grande tampoco me acuerdo cómo ingresé a ella yo estaba tirado también en el piso de aquella nave con mucho más dolor que antes pero lo que me tranquilizaba es de que salía un dolor muy agradable de diferentes partes de esta nave como una música tranquilizadora ya no pudiendo más aguantar el dolor comencé a gritar desesperadamente porque realmente lo sentía y aparecieron dos dos supuestamente médicos por así decirlo ellos levantaron sus brazos hacia mí y yo comencé a levitar con ese efecto y me trasladaron a una camilla transparente estaba en la camilla transparente y me metieron a un área donde había cualquier cantidad de instrumentos de ellas sacaron unas agujas hipotérmicas me colocaron en el brazo yo podía ver como sacaba mi sangre ¿no? y al mismo tiempo me implantaron otra en la aorta ingresando un líquido que parecía miel de abeja yo no quería decir nada porque estaba vivo ¿no? no me estaban maltratando me estaban curando una vez que me hicieron aquellos yo no voy a decir experimentos ni nada me estaban curando me llevaron a otro lugar donde me abrieron uno de los ojos y sacaron el cristal de mi de mi ojo yo quedé totalmente ciego de ese y yo dentro de mí decía ojalá no me lo quiten el otro por lo menos tengo un ojo para mirar sin embargo al poco rato volvieron a implantar este lente en mi ojo con un líquido púrpura que seguramente era el que solidificaba no cocieron este lente en mi ojo ¿no? y yo miraba igual que antes no habían mejorado ni habían empeorado me quitaron totalmente la ropa estaba totalmente desnudo y seguramente lo que les llamó la atención a estos médicos que en mi rodilla encontraron ese amargo con hierbas que me había hecho eliatiri agarraron unas pinzas y la pusieron en una especie de basurero me imagino poco después me pusieron en una centrifugadora transparente yo ya estaba mucho mejor no antes de ello del mismo lugar aparecieron unos instrumentos que mandaban una especie también de láser en mi brazo y en mi rodilla lo cual curó de inmediato mi brazo que estaba roto ya estaba totalmente sanado igual que mi rodilla e igual que la abertura que tenía en mi frente ya no salía sangre me pusieron una ropa que me dijeron que en el futuro cuando vuelva a activarse el mundo ese material que es del planeta tierra nos servirá para todos utilizarlo y que este era bueno para el tiempo de frío y de calor yo estaba con este uniforme después me metieron en esta centrifugadora la cual comenzó a girar a mucha velocidad y como yo no estaba acostumbrado seguramente también me había desmayado desperté cuando ya estaba fuera de las centrifugador y me dijeron que tenían que hacer este experimento porque íbamos a viajar a grandes velocidades voy a resumir un poquito lo del libro visité muchas partes de la nave la mujer que me había recogido le pregunté ya comenzamos a hablar que como se llamaba y ella me dice acá no utilizamos nombres todo es mental telepático y me dice pero tú me puedes llamar satoxia entonces la comencé a llamar satoxia y mi pregunta fue ¿por qué me habían quitado el cristal que tenía el cristal natural que tenía en mi ojo? y me dice Antonio te hemos colocado todos los códigos en ese ojo donde ningún oftalmólogo la va a poder descubrir esto llevarás durante toda tu vida y será el contacto que tendremos entre nosotros el planeta sirio ¿no? y será utilizado únicamente cuando nosotros te lo digamos después de haber pasado por muchos lugares de la nave me dijo ha llegado el momento que los conozcas a los maestros tienen están a cargo de esta nave que pertenece al planeta sirio es así antes antes y mil disculpas en la parte superior ahí en la parte superior satoxia me hizo subir por una especie de ascensor donde no tenía ningún tipo de botones todo lo maneja mentalmente y llegamos a la parte más alta donde si hay una especie de vidrio de muchos kilómetros nos dice esta es la forma en la que viajamos y mientras viajábamos y veíamos tanta grandiosidad me dice no nos acercamos a muchos de los planetas porque pueden succionar tenemos los mejores pilotos me había explicado la propulsión de la nave todo lo que ustedes quieran que sería muy largo ya explicarles pero lo importante es de que me dice Antonio ahora conocerás que les dije a unos rato atrás de los seres superiores de la nave y antes de poder entrar ahí le dije si yo soy solamente un simple ser humano no me merezco tanto honor y de pronto se abrió una pared y en el fondo estaban estas tres personalidades yo ingresé con mucho respeto y con un poco de miedo el del centro el maestro del centro Pau Carmaíta se levantó de unos pasos adelante bajo unas escalinatas y se acercó hacia mí a tan solo cinco metros de donde estaba al verlo yo de alguna manera estoy acostumbrado a hacer de abrazar a las personas y él mentalmente me dijo no te acerques no te acerques que estoy irradiando mucha energía esto puede afectar a tu cuerpo físico y a tu cuerpo astral es así que me da la bienvenida y me dice nosotros hemos acroccionado el accidente para que tu rodilla esté mal te hemos puesto a prueba y tú has cumplido al llegar hasta la cima de alguna manera nos disculpamos contigo pero también esa era la forma de que tú tengas que llegar aquí y seas parte de nosotros mismos me dio muchísima información en segundos las cuales todavía las tengo guardadas en mi cerebro me dijo eres parte de nosotros al ver tanta belleza y no les miento yo lloraba y lloraba de emoción me despedí comencé a caminar hacia atrás por respeto y me dijo Satoxia te dirá la parte final cuando salí del lugar yo todavía seguía llorando y Satoxia me dijo ha llegado el momento en que tengas que volver al planeta Tierra pero te adelanto que el planeta Tierra está en peligro de desaparecer nosotros estamos ayudando para que no suceda ello pero tarde o temprano sucederá te puedo garantizar que tenemos las semillas más importantes del planeta Tierra en grandes hilos en los interiores de los principales océanos como también en los semen de todas las especies que viven en el planeta entonces ello servirá para el nuevo renacer me dijo quieres que te dejemos en tu casa en tu habitación donde tú nos digas entonces yo les dije quiero volver al Salar porque todavía tengo una misión que cumplir allá es así que subí a la pequeña nave y desperté totalmente desnudo al amanecer en el volcán pero no podía mover ni mi cuerpo ni cabeza ni mis pestañas y me estaba congelando a esa hora de la mañana 5.200 ese salto metros de altura pero pasaron como dos horas y después de las dos horas comencé a mover los dedos de mis manos y de los pies y al poco rato pude caminar afortunadamente habían dejado mi ropa muy cerca más mi mochila me vestí comencé a bajar mirando la grandiosidad del Salar y dije soy uno más de este planeta soy uno más de este planeta y tengo que cumplir con todas las misiones hermanos voy a mostrarles antes de terminar algo más por favor el siguiente afuera la chincana del Titicaca hemos visto en el video el resumen sobre este libro el próximo Ciudades Secretas las conozco muchas ahora en el área de Bolivia en contacto con los maestros mayores el contacto se trata de un enano en Bolivia que tiene seis dedos en cada mano y en cada piel Kirka nosotros los llamamos y el respeto que tenemos por ellos son los Soctayos en Aymara Socta quiere decir seis y Soctayos son estos personajes que son venerados del Tíbet a los Andes el encuentro de dos culturas es que los tibetanos actualmente desde los años cincuenta están viviendo en la cordillera de Apolobamba en Bolivia Pakari les he contado algo del volcán Pakari y la ciudad de Intraterreno y acabo de contarles mi viaje hacia afuera con este libro hermanas y hermanos gracias nuevamente por haberme dado todo su corazón deseo deseo a ustedes a sus familias a nuestro planeta y al universo que siempre estemos contactados Antonio muchísimas gracias Antonio Portugal de Bolivia se ha desplazado hasta Capilla del Monte para contar sus experiencias y bueno todo esto que todavía tiene para regalarnos de aquí en adelante ya lo conocen tienen como poder continuar la comunicación con él y solamente me gustaría al final Antonio porque este congreso no va a tener foto de como lo hacemos en otras oportunidades foto de final un saludito final a los oyentes y a las personas que han estado viéndolo en vivo en este momento agradecer agradecerles siempre aquí a los presentes y a los que nos están siguiendo créanme que regresaré muy pronto y hablaré de muchos otros temas nuevamente mil gracias hasta luego aplausos 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 aplausos